Alex Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y te pido disculpas porque ya ves, hay veces que esto me van a llamar machista, parece una peluquería de señoras y hay veces que se calienta el debate que es lo mejor. Estamos con Ciudadanos, yo había pactado contigo otra cosa, pero hazme una valoración somera del carajal de Ciudadanos y de la implosión, Alex. Bueno, la verdad, Eurico, con el frío que hace esta noche, qué caliente tienes la mesa, pero bueno, eso es interesante. No, no, pero está bien, hombre, está bien, y más que voy a intentar que se caliente, ya verás. Claro que sí, que hace frío fuera y el combustión está muy caro para las elefas. Estamos aquí con el mago y yo, que estamos ya casi con el termómetro en la boca. Perdón, Alex, dame tu impresión sobre esto. Sí, bueno, a ver, yo estaba escuchando una cosa y mientras os escuchaba atentamente a todos los que estabais hablando en la mesa, me venía una frase a la cabeza que todos conocemos del antiguo imperio romano. Lo de Roma no paga traidores. Cada uno que se lo aplique como crea que se lo tiene que aplicar. Yo lo único que apunto y que señalo es que la derecha de este país siempre ha sido Alianza Popular y después el Partido Popular. Cuando vino el rodillo socialista, pues el único que le hacía frente realmente pues era Alianza Popular, después Partido Popular, etcétera. Me parece que el gobierno de Rajoy fue un punto de inflexión donde a muchos se nos cayó la venda de los ojos. Cuando vimos que el que se supone que era el partido de las derechas pues no solamente no hacía nada por remediar todos los desmanes del gobierno de Zapatero, sino que incluso los permitía y en cierto modo pues seguía alimentando a la bestia, sea separatismo, sea... ¿Debo inferir, Alex, que Vox es una escisión del Partido Popular? Ah, yo estoy convencido, por supuesto, sí. Joder, pues a mí me han puesto pena la vida desde hace años muchos amigos de Vox por decir exactamente eso. Bueno, pues hay más que ver. Bueno, hombre, vamos a ver, es tan sencillo como que el fundador de Vox, Santiago Gascal, proviene del Partido Popular, con lo cual evidente... La próxima vez que te vea te doy un abrazo, no te doy dos. Fantástico, lo recibiré con gusto, pero me parece que es bastante evidente y muchos de los dirigentes actuales de Vox han militado en el Partido Popular. Entonces... Con el 90%. Sí, entonces yo insisto, Roma no paga traidores. A mí me parece, insisto, que después del gobierno de Rajoy, cuando se vio que ni derogaba la ley del aborto, la ley ha ido, ni la memoria histórica, ni hacía absolutamente nada, y le entregaba a los medios de comunicación, a los grandes conglomerados de izquierdas, pues, bueno, quiero decir, no fue baladí que surgiera Ciudadanos y que surgiera Vox. Como ha apuntado uno de los contretulios, efectivamente, después también de lo flojo que estuvo el Partido Popular en Cataluña, pues es normal, insisto, Roma no paga traidores. Y fue el pelotazo de Ciudadanos. Y fue cuando vio Inés Arrimadas, fue la candidata más votada en Cataluña, una cosa absolutamente insólita. Pero de nuevo Roma no paga traidores. Y quizás Ciudadanos empezó a temblar, le empezó a temblar el pulso, empezando por que Inés Arrimadas ni siquiera hizo el intento por postularse como presidenta de la Generalitat. Se dio Vox, efectivamente, y no se presentó después de haber ganado con 36 diputados. Efectivamente. Que es que no iba a salir. Ya, efectivamente. Pero tu obligación es presentarte. Claro. Después ella vino rápidamente a Madrid, como ha pasado, por ejemplo, que la habéis mencionado también con Sánchez Camacho. Yo no sé qué les pasa a estos políticos que inmediatamente, cuando pueden, salen de Cataluña y vienen a Madrid. Y de nuevo, Roma no paga traidores. Y Ciudadanos, en su feudo en Cataluña, donde había actuado con tanta valentía antaño, se volvía a ir por el sumidero. Entonces, bueno, yo creo que este es un aviso a navegantes también para Vox. Roma no paga traidores. Si Vox empieza a temblarle el pulso, seguramente los votantes, esos votantes que se han visto despreciados por el Partido Popular y ahora por Ciudadanos, le darán la espalda a Vox. Entonces, hombre, Ciudadanos, pues, en fin, lo que estamos viendo estos días entre Edmundo Bal y Inés Arrimadas, pues es un poco una pelea por tratar de recuperar los despojos de un barco que se hunde. No es ciertamente lo más inteligente que Edmundo Bal ya demostró en la Comunidad de Madrid que no tenía ningún tirón y duro que lo vaya a tener a nivel nacional. Pues está claro. No puedo estar más de acuerdo contigo, Alex. Y sobre todo, has tenido la virtualidad, por la gestualidad que he visto a mi izquierda y a mi derecha, de casi, casi, no sé si de haber llegado a una transaccional, pero por lo menos haber puesto mínimamente de acuerdo en algunas cuestiones ese debate que teníamos. Te agradezco mucho, te vuelvo a pedir disculpas por los minutos que te he robado y te envío un abrazo. Cuídate, Alex. Gracias, igualmente, Brigo. Buenas noches. Buenas noches.